El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en CIR. Aducir. To aduce. Yo aduzco. Tú aduces. Él, ella, usted aduce. Nosotros, nosotras aducimos. Vosotros, vosotras aducís. Ellos, ellas, ustedes aducen. Él aduce razones para actuar de esa manera. Conducir. To drive. Yo conduzco. Tú conduces. Él, ella, usted conduce. Nosotros, nosotras aducimos. Vosotros, vosotras aducís. Conducís. Ellos, ellas, ustedes conducen. Ella conduce muy bien en la ciudad. Deducir. To deduce. Yo deduzco. Tú deduces. Él, ella, usted deduce. Nosotros, nosotras deducimos. Vosotros, vosotras deducís. Ellos, ellas, ustedes deducen. Ella deducen. Ella deduce las respuestas fácilmente. Inducir. Inducir. To induce. Yo induzco. Tú induces. Él, ella, usted induce. Nosotros, nosotras deducimos. Vosotros, vosotras deducís. Ellos, ellas, ustedes deducen. El doctor induce. El doctor induce. El doctor induce al paciente a un estado de calma. Introducir. Introducir. To introduce. Yo introduzco. Tú introduces. Él, ella, usted introduce. Nosotros, nosotras introducimos. Vosotros, vosotras introducís. Ellos, ellas, ustedes introducen. Yo introduzco. Yo introduzco la llave correcta. Lucir. Lucir. To look. To shine. Yo luzco. Tú luces. Él, ella, usted luce. Nosotros, nosotras lucimos. Vosotros, vosotras lucís. Ellos, ellas, ustedes lucen. Usted luce. Usted luce como toda una actriz de cine. Producir. To produce. Yo produzco. Tú produces. Él, ella, usted produce. Nosotros, nosotras producimos. Nosotros, nosotras producimos. Vosotros, vosotras producís. Ellos, ellas, ustedes producen. Nosotros producimos el mejor café del mundo. Reducir. Reducir. To reduce. Yo reduzco. Tú reduces. Él, ella, usted reduce. Nosotros, nosotras reducimos. Vosotros, vosotras reducís. Ellos, ellas, ustedes reducen. Ellos, ellas, ustedes reducen. Nosotras reducimos los postres de nuestra dieta. Relucir. To sparkle. Yo reluzco. Tú reluces. Él, ella, usted reluce. Nosotros, nosotras relucimos. Vosotros, vosotras relucís. Ellos, ellas, ustedes relucen. Tú reluces muy bien con ese vestido. Reproducir. To reproduce. Yo reproduzco. Tú reproduces. Él, ella, usted reproduce. Nosotros, nosotras reproducimos. Vosotros, vosotras reproducís. Ellos, ellas, ustedes reproducen. Ellos reproducen muchas copias. Seducir. Seducir. To seduce. Yo seduzco. Tú seduces. Él, ella, usted seduce. Nosotros, nosotras seducimos. Vosotros, vosotras seducís. Ellos, ellas, ustedes seducen. Las buenas ofertas seducen. Las buenas ofertas seducen a los clientes. Traducir. Traducir. To translate. Yo traduzco. Tú traduces. Él, ella, usted traduce. Nosotros, nosotras traducimos. Vosotros, vosotras traducís. Ellos, ellas, ustedes traducen. Vosotros traducís los libros clásicos. Verbos muy similares. Fruncir. Fruncir. To frun. Yo frunzo. Tú frunces. Él, ella, usted frunce. Nosotros, nosotras fruncimos. Vosotros, vosotras fruncís. Ellos, ellas, ustedes fruncen. Él frunce el seño cuando está de mal genio. Esparcir. To spread. Yo esparzo. Tú esparces. Él, ella, usted esparce. Nosotros, nosotras esparcimos. Vosotros, vosotras esparcís. Ellos, ellas, ustedes esparcen. Yo esparzo todas las semillas en la tierra. Así que meteré el nocturno en la tierra para limpiar la tierra. Entonces, los de las comunidades de golf contigo estén Él segló en la tierra para limpiar la tierra. Él se lembró en la tierra del Chile y tomó su transición. Toda mí en todas las montañas... Tosойти nacimiento. El tiempo presente en español